¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien. Si no me conocéis por aquí porque soy nueva, me llamo Hermes. Suscribiros si no os habéis suscrito todavía, dadle a like, activar la campanita, así Youtube os avisará cuando suba vídeo, que son los martes, los jueves, los domingos, a las 10 y cuarto de la mañana, para que no se lo perdáis. Os dejo por aquí mi Instagram por si me queréis seguir. La verdad que no lo utilizo mucho, pero algo lo utilizo. Hoy os traigo un vídeo de mi maquillaje. No paro con el pelo, chiquillo. Hoy os traigo un vídeo de mi maquillaje, de mi necesidad, para que lo veáis. Espero que os guste. Lo primero que os voy a enseñar es la prebase. No puede faltar un maquillaje sin prebase. La verdad es que ya tienen factos 25, que pasa, viene muy bien. Yo me lo he hecho antes del maquillaje. Después sale el maquillaje. Bueno, además, es de W7. Dice que son 12 horas de duración. Y pone Natural Beige. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Después, vamos a ir así. Estos polvos, que son polvos brontadores. Pone Bronzing Podway. Y son los con los Lulú. Para que lo veáis. Esto lo compré en el Primón. Si no lo habéis visto, ya veislo porque está en mi canal. Estas nuevas. No las he terminado todavía. Porque tengo otros y los estoy usando los otros. Cuando yo termine los otros, pues ya utilizo estos. Con la brochita. Para que lo veáis. Si lo acerco. Estas nuevas sin usar. La verdad es que me gustan muchísimo, la verdad. No os he enseñado el neceser. O sí, el neceser del Mercadona. De Ariel. La verdad es que está muy chulo y muy mono. Tiene en la parte de la villa una estrella. Y la verdad es que es súper grande. Para que lo veáis. ¿Qué tiene que ir aquí? Todo. Seguimos. La privase de sombra no puede faltar. El neceser. Y es esta. De W7. A mí me gusta muchísimo. La he hecho también en el neceser. Esto. Que es un iluminador. De Terni. También. Se me rompió la tapa. Para que lo veáis. Se me rompió la tapa. Pero lo de dentro todavía vale. La verdad es que es muy chulo. Y a mí me encanta. Esto. Para adentro. Para adentro. Estos polvos matificadores. Que son de W7. Son para los selfies. Para que no se hagan brillo. En las fotos de los selfies. Para que lo veáis. Están súper malos. A mí me gusta muchísimo. Este. También es de W7. Me gusta muchísimo esa marca. La verdad. Bueno. Este corrector. También me lo compré en el primón. Si no lo habéis visto. Y a verlo. Porque está en mi canal. Este. Viene con su plástico. Espera que lo pueda abrir. Que la tapa de la extrazadura. Viene con el plástico. Y mira los colores. Súper mono. La verdad es que. Yo ya lo he probado. Y me gusta muchísimo. La verdad. Yo lo voy a enseñar mejor. Es correcto. Son correctoras. Para este. Mira. Para necesitar. La sombra. Hay dos clases de sombra. La verdad. Estas son las marrones. Espera que lo voy a abrir. Las marrones. Para que ya esté de una puro. Básica. Con tonos marrones. Oscuros. Claritos. Dorados. Blancos. De iluminador. Esto te quita de una puro. Al momento. Viene con su pincel. Esto también. Al necesario. Pero. Yo como soy. Tan cookie. A mí me gusta más esta. Que es el de W7. Y me costó un euro con noventa y nueve. Me voy a acercar para que lo veas. Mira los colores. Son colores muy vivos. Muy. Muy cookie. Rosas. Naranjas. Verdes. Azul. Verde de oliva. Este de iluminador. Yo utilizo. Este. Para. Para aquí. Para el contorno. Para la contoneada. La verdad es que me encanta. Mira. Y para lo que vale. Un euro con noventa y nueve. Al necesario. Bueno. Vamos a ir. Yo me echo el maquillaje con esto. Con la blue tube blanda. Lo mojo. Lo oscurro. Y me dedito a cacito. Así. La verdad es que. Me gusta muchísimo. La verdad. Bueno. Vamos a ir. El colorete. Que tiene precio. Me lo compré en los chinos. No voy a engañar. Tiene dos colores. Dos. Dos tonos. Un rosa más claro. Y un rosa más oscuro. La verdad es que. Pigmenta mucho. Eso sí. ¿Verdad? Pigmenta mucho. Para lo poco que vale. Pigmenta mucho. Y a mí me encanta. Se queda en color. Rosita muy bonito. Pone colorete. Blue. Color 2. Me lo compré en los chinos. El lápiz. Un lápiz negro. Básico. Normal. De punta. Para sacar punta. El de W7. Me costó un euro. Y a ver el vídeo de W7. O del primón. Que también te cuento. Tengo. Tengo dos. Dos de estas de las pestañas. Esta. Que es de Rimmel London. La voy a abrir. Para que la veáis. La verdad es que. Me gusta mucho. La veáis. Negra. Sin más. Sin más. Y esta. Que es de W7. Que me la compré hace poco. No sé si se ve. Que también. Es contra agua. Water blue. O water blue. Como se diga. Para que a ver. Pintar. Para que se le gona. La verdad es que está. Muy chupo. Y funciona. La verdad es que funciona. Yo me la pongo. No sé si se ve. Yo me la pongo. La verdad es que funciona. Y vamos a ir terminando con el vídeo. Yo no puedo. Yo no puedo ir. En mi necesidad. Sin una barra de labios. Permanente. Porque ahora. Con la mascarilla. No te puedo poner. Sermipermanente. Porque. Con la mascarilla. Se te va. Yo uso. La de Medellín. Esta. Roja. Para que veáis. Es un rojo. Pasión. Y hacer un swap. Para que veáis. Es un rojo. Pasión. Pasión. Que se quedan los labios rojos. Y el tono. 118. Me encanta. Y de brocha. Yo tengo estas dos. Esta es para los polvos. Y esta es para los bronzeros. Que se pueden usar. Las dos. Estas son de los chinos. Y estas del primar. Que están. Esta es de abanico. Que también es del primar. Y tengo. Me compré un juego. Me compré un juego. Que es un de sin de sirena. Y tengo estas dos brochas. Que las tengo para rosa. Y para. Y para. Para difuminar. Esta es para abajo. Y esta es para difuminar. La sin tiene más peligro. Me encanta. Para que la veáis. La tengo que lavar. Pues la tengo aquí. Me tiene neces. Esta rosa. Que contaron. Y esta es para difuminar. Y esta. La tengo ahí. Que es de Essence. La tengo ahí. Por si me hace falta. Difuminar más fuerte. O. Tener más colores. La verdad. La tengo ahí. Por. Por tenerla. Pero me encanta. La verdad es que me encantan las cosas que tengo en el ECC. Bueno mi cookie. Ya hemos terminado con el vídeo. De mi neces. Espero que os haya gustado. Tengo muchísimas cosas. La verdad. Y. Pronto. Haré un vídeo para los chicos. De ropa de chicos. No sé si iré a exprimar. O. No sé lo que voy a hacer. Pero. Ya haré un vídeo de chicos. Porque me lo están pidiendo mucho los chicos. Bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Dame dedico arriba. Si no os habéis suscrito. Suscribiros. Se os dejo por aquí mi Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.